¡Bien! Y en un acto de cabronamiento, salvaje yo me lancé Al punto negro de la nota musical Al punto negro de la nota musical Y una vez adentro Y una vez adentro Y una vez adentro Y una vez adentro Como los buenos de las grandes que levantan el oído pa' escuchar Cómo es que canta, canta la intuición Cómo es que canta, canta la intuición Y en un acto de cabronamiento En un acto de cabronamiento, salvaje yo me lancé Al punto negro de la nota musical Al punto negro de la nota musical Y una vez adentro Y una vez adentro Y una vez adentro Y una vez adentro Como los buenos de las grandes que levantan el oído pa' escuchar Cómo es que canta, canta la intuición Cómo es que canta, canta la intuición ¡Skin! ¡Skin! ¡Ohhh! ¡Gracias! 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 Aburridos estamos ya de tanto aburrimiento Los virtuosos de hoy en día parecen que tocan muertos Viven de la fantasía de llegar un día lejos Imitando porquerías como si fuera lo bueno Son cuadrados y perfectos, no les falla nunca el tiempo Gozan de un estilo estéril que muchas veces da sueño Le tienen terror al caos y a todo lo impredecible Es por eso que pedimos que repitan lo que sigue Dejen de besarlo tanto, liberen los pies y manos La música que mandamos no es para los sentados Trópico más cinco de día, música para las caderas Cantada de corazón, para que baile mi abuela Con los dientes, las uñas y el pulmón Se puede llegar bien lejos Con los dientes, las uñas y el pulmón Se puede llegar bien lejos Con los dientes, las uñas y el pulmón Se puede llegar bien lejos Con los dientes, las uñas y el pulmón Se puede llegar bien lejos Con los dientes, las uñas y el pulmón Yeah, let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go, let's go ¡Gracias!